Maestro, buenas tardes. Estoy en vivo para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital al charlar con los vecinos y vecinas de Morón. ¿Cómo es tu nombre? Silvio. ¿Cómo anda? ¿Silvio bien? Silvio. Sí, dale, dale. Y yo me siento con vos. Yo me siento con vos. Ahí está. Está perfecto. Silvio, dos años de gobierno de Mauricio Macri, dos años de gobierno de María Eugenia Vidal, tarifazos, veto del macrismo del presidente a la ley antitarifas. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal? Mirá, encima tengo una familia numerosa y me cuesta llegar a fin de mes, pero... horrores. ¿Creías que íbamos a llegar a esto, Silvio? No, sinceramente no. ¿Lo votaste a Macri en el 2015? Sí. ¿Lo votaste? Sí. ¿Querías un cambio? Sí. ¿Qué creías que estaba más el del gobierno anterior, Silvio? Y que no se fijaba mucho la gente que trabajaba. Más en los que no trabajaban y dejaba un poquito de lado el que trabajaba. ¿Vos a qué te dedicás, Silvio? Eh... atiendo un comercio. ¿Vos sabés que Macri... ¿Te acordás en el debate con yo? Le dijo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias. ¿Cómo te sentís ahora? Mal. Que no iba a haber tarifazos, dijo. También. ¿Vos le creíste? Y... como todos, casi. Silvio, vos sabés que las elecciones son el próximo año. Tenemos la posibilidad, los argentinos y las argentinas, de modificar el rumbo. Yendo al cuarto oscuro y votar. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. ¿A quién le darías el voto de confianza, Silvio, el año que viene? Si fuesen mañana. Eh... siempre, aunque no lo creas, le voté a Rodríguez A. Siempre. Y lo volvería a hacer. ¿Lo volverías a Macri y no lo votás más? Nunca más. Pero anterior a ese, siempre a Rodríguez A. Silvio, muchísimas gracias y mucha fuerza, viejo. Gracias. Que tengan suerte. Muchas gracias. Muy bien, el testimonio de Silvio. Y te engañó, claro. Mauricio te engañó. Te mintió en la cara. Vos le creíste. ¿Qué va a ser? Hoy también nos pasó con...